¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Soy Flinders y hoy os traigo un nuevo challenge, un nuevo download challenge que os encanta, se encantó el de Reddit, el de los japoneses, el de los gifs, os encantó todo Y os traigo uno que creo que no he visto por ningún lado, que es el de Thug Life, Thug Life Challenge, bitch, en plan... Y aparte, es que, sea por una cosa o por otra, es que siempre acabo igual, o sea, es que... ¿Es así? Thug Life es Thug Life Así que vamos a darle al play y vamos a ver si aguantamos sin partirnos el objeto, lo cual es muy difícil para mí, pero lo voy a intentar, ¡vamos a ello! Vale, ya está, ya he perdido, ¡Andy! ¿Por qué estás tan gordo? Porque come muchos caños, negro Seguro que te instas a comer coños, cabrón Seguro Hey, bebé, ¿qué pasa? ¡Hueles a mierda! ¡Hueles a caquita! ¡Que te jodan! ¡Huele a caca! ¡Pues límpiame, cabrón! ¡Hijo de puta, el niño! ¡Empieza fuerte! ¡Empieza muy fuerte este challenge! Me la pela todo, ya está No me gusta como la gente me trata como una niña chica de 9 años Tengo 11, cállate la puta boca La gente, como está tan pequeña y tan otra niña, verás Aparta el teléfono de mi cara, es súper, te reviento Es súper, súper gangsta, las generaciones nuevas, ¿sabes? Ala, ala, ala No tenía ni brazos ni piernas ¡Qué puto amo! O sea, me declaro muy fan de ese pavo y sus ganas de joderse la vida El niño cantando la canción de Autowish le dice que tienes 5 años y dice que eres de 5 y dice que 5 metros dentro de tu madre ¿Pero qué le pasa a los críos? O sea, saluda a la cámara Hola, motherfucker O sea, no puedes decir otra cosa Eh, no Hostia, los únicos que no son niños, tío ¿Has leído la Biblia? Puede que sí, puede que no ¿Me puedes leer, por favor? ¿Y tú te puedes ir a la mierda? O sea, qué cara es No puedo hacerme los cordones, pero puedo follarme a tu puta Pero bueno O sea, pero que estos niños son muy chicos para andar viviendo esas cosas Yo ya estaba jugando con los monigotes y los han sido manes Pero colega, o sea, estamos tontos Están creciendo muy rápido los niños Luego las generaciones se nos pagan a la puta Se nos pagan a la puta las generaciones No puede ser así Tío, o sea, yo voy a cumplir casi 24 años ya O sea, bueno, casi no Me quedan unos meses para cumplir los 24 Y esta gente tendrá mínimo 10 menos que yo Y van así por la vida, tío O sea, les van a cruzar la cara de un guantazo En cuanto se despisten En una de esas, tío No se puede ir así por la vida de sobrado Hostia, pero me ha matado Pero tengo que ver, tío O sea, de verdad Me declaro muy fan de las ganas de follarse la vida Del pavo Este O sea Se llega el pavo sin brazos ni piernas Y se pone a ir a pegarse con todo Cristo Qué puto amo O sea, en plan de Me da igual todo Yo voy a la ira por lo que me Niño, ¿sabes? Qué ganas Y este pavo ¿Tú eres 5? Sí, 5 inches deep En tu madre En tu madre Es que son demasiado putos amos Tío, de verdad Esta peña Demasiadísimo Qué grande, loco Pero el pavo Ese es que, de verdad O sea, la cara O sea, no tiene ni brazos ni piernas Tío, que ese pavo Tenía que estar Tiene que estar hundido, tío Y resulta que eres como ¿Estás pegando a alguna colega mía? Pues te reviento O sea, no me vas a joder la vida Ya me la han jodido bastante Ahora voy a ser yo Quien se va a follar la vida Qué puto amo Y me encanta la canción Que le ponen por ciento En plan de ¡Ajá! ¡Wow! Chicos y chicas ¡Ni casaso! Por, por, por Por este Don Laus Channel Nos gustan mucho los Don Laus Channel Yo la verdad que me lo paso Pipa haciéndolo Aunque no gane ninguno Pero me da igual Porque me lo paso De puta madre Aquí lo importante es Reírse Y pasarlo bien Ante todo Siempre 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 Como digo Un día sin reír Es un día perdido Así que ya sabéis Chicos y chicas Y también nos habéis reído Recordad Bajo en la descripción Twitter, Facebook Redes sociales Todas movidas Más challenges Más cosas que os pueden interesar Dejar un comentario De cuál os ha parecido más gracioso Y recordad que compartir el vídeo Y suscribirse ayuda muchísimo Poco más Soy Celendaz Y hasta la próxima Pica, pica Escúchame Date la vuelta Y mira esa pared ¿Qué pasa? Esa pared ¿Ves esa mujer de ahí? ¿Ves esa mujer de ahí, pica? Sí, no me gusta Dime cómo la conquistarías ¿Yo? Sí Una buena cartera, macho Pica, creo, ¿eh? ¡No! 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 ¿Habéis visto? Si no es fiel seguidor del amor Es el traidor ¡No! 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 ¡No!